Bueno, se está anunciando su agenda propia. Sí, eso es lo que hizo aquí. De vuelta en tolerancia cero, le anunciamos que está con nosotros, que estaría con nosotros el senador electo por Ñugle, Los Ángeles, región del Bío Bío, Cordillera, Felipe Arboa. Felipe, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Además, con una muy buena votación, siendo primera vez que ibas por esa zona, no es que seas diputado por esa zona, 36 o 8%. 37-8. 38% de los votos, así que muy buena votación. Bueno, veamos la siguiente nota y volvemos. ¿Te parece? No es un hecho menor, sino que es un hecho realmente de tamaño importante. No cabe duda de que uno quisiera que esto nunca se produjera. Escándalo es poco. Cuando la corrupción acepta, peligra todo el sistema. Cuatro carabineros del OS7 de Arica, todos encargados del combate al narcotráfico, fueron detenidos por la PDI por presuntos delitos de planificación, financiamiento, traslado e ingreso a Chile de dos cargamentos de droga. Para el Ministerio del Interior es muy importante poder tener una información directa de lo que está pasando en el proceso judicial, porque esa información para nosotros es muy relevante en términos de también de ver qué mecanismos de control, de fiscalización, sea necesario adoptar en el evento de que existan responsabilidades. Como una forma de dar una potente señal, el jefe del Departamento de Investigaciones Delictual y Drogas de la institución, Gonzalo Blu, viajó acompañado de un equipo de asuntos internos para intervenir el OS7 de Arica. Cuando hay algún cuestionamiento, alguna sección, algún estamento institucional, actuamos de esa manera, de tal forma de que la investigación interna administrativa no tenga hierro. El caso es una bomba para un sector donde el gobierno ha gestado uno de sus planes estrellas en el combate contra el narcotráfico, el plan Frontera Norte. Hay que tener en cuenta que dicha estrategia ya tuvo un serio capítulo al develarse irregularidades en la licitación de equipos por los cuales se habría pagado sobreprecio. El OS7 de Arica es tremendamente importante. Es de la zona donde nosotros hemos puesto el mayor esfuerzo en términos del control de drogas y por lo tanto no podemos tener un OS7 que no esté efectivamente al 100% en el trabajo del control de drogas. ¿Pero esta situación afecta la percepción de confianza hacia carabineros? Es una institución que tiene enorme respeto a los ciudadanos, que no hay que perderlo bajo ninguna circunstancia, que a la institución le vendría bien tener contrapesos de la sociedad civil o del mundo civil, que los apoyen estas investigaciones. Sabido en el mundo es que la droga tiende sus redes de corrupción en todos los sentidos y el debate vuelve a ser si Chile, el gobierno, dará mecanismos de control para que la lucha contra el narcotráfico no termine siendo más que una declaración de buenas intenciones. Queremos estar muy atentos al proceso judicial, queremos estar participando en él. Suena raro, no se ve bien que el ministro del Interior esté como a la espera del informe interno de una institución donde algunos de sus miembros son investigados por otros miembros. Bueno, cuando presentaba Felipe Erboe se vele solamente una parte, es diputado actual, senador electo, pero la nota tiene que ver también en su condición de ex subsecretario del Interior, que es la rama exacta en la cual hace referencia a este tema, y carabineros, es decir, por lado y lado conoce de este tema Felipe Erboe. Y la pregunta general, macro, que todos nos hicimos los chilenos cuando nos enteramos de esto, cuando leíamos los diarios es, casi tocando madera, si esto es la norma o es la excepción. No, no será la norma, me imagino, pero hasta qué punto, más bien, esto está más extendido, hasta qué punto, más de lo que quisiéramos, de lo que sabemos, de lo que nos imaginamos, y hasta qué punto los mecanismos existentes en la institucionalidad chilena están, y los contrapesos que decía Lucía Damert, están bien hechos y bien diseñados para que esto no nos encontremos el día de mañana, que está totalmente permeada a las policías antinarcóticos con las redes de narcotráfico. A ver, en primer lugar, buenas noches, Fernando, agradecer también la invitación nuevamente, y también saludar a toda la gente de Ñuble, Bío Bío y Arauco, que dejaste cuenta. Muy bien, muy bien, buena declaración. A ver, mira, la situación es bien delicada, primero porque se trata de funcionarios policiales que tenían mando, no es cualquier funcionario policial, estamos hablando de uno de los imputados, es un mayor, que incluso tenía el cargo de director subrogante del Plan Frontera Norte, entonces no es menor en la situación que se ha visto involucrado. En segundo lugar, quien ejerce la acción penal es ni más ni menos que la fiscal jefe, o sea, no es cualquier fiscal también, estamos hablando de fiscal regional. Entonces aquí tenemos una situación que enfrenta a dos instituciones, por un lado la fiscalía, que señala que la actuación de los funcionarios policiales, los dos oficiales y los dos sargentos, no se ajustó a derecho y no estaba autorizada, y por tanto ella, cuando uno revisa la audiencia de formalización, señala que aquí habría dos situaciones. Primero, un tráfico ilícito de drogas reiterado, como señala, y en segundo lugar además una asociación ilícita, es decir, que se habrían coludido, se habían concertado para realizar estas acciones. Y en la audiencia de formalización, yo estuve escuchando el audio de toda la formalización, y la verdad es que entre un conjunto de antecedentes que todavía están por verse si logran ser probados o no. Porque una cosa es que la fiscalía imputa y otra cosa es que finalmente los elementos probatorios permitan al juez dar la convicción de que hay esta participación. En cualquier caso, lo que tenemos acá es una afectación de la fe pública. Porque todos confiamos, en primer lugar, en Carabineros, que es una institución extremadamente respetable, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero a su vez también, en el caso del norte, confiamos en que nuestras policías son encargadas de custodiar una frontera naturalmente permeable, con vecinos que no han sido lo suficientemente claros y decididos en el combate al narcotráfico, para decirlo con todas sus letras, y por tanto que requiere de mayor preocupación. Estamos hablando de 1.336 kilómetros de frontera, más de 140 pasos no habilitados. Eso es lo que Chile tiene con Perú, Bolivia y Argentina, y a los cuales el plan Frontera Norte pretendía mejorar. Si tú me preguntas si esta es la norma general, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que este es un caso excepcional, pero no por ser excepcional hay que restar la gravedad. Pero no es único, hemos tenido otros casos, recordemos hace un tiempo atrás, en Pudahuel, que hubo también una denuncia de la fiscalía, donde se vieron involucrados algunos funcionarios de la PDI, y terminó finalmente con un conjunto de imputados por casos de drogas, en libertad, y los funcionarios policiales, hoy día imputados por malas prácticas, digamos, y un conjunto de ilícitos. Pero a mí me surge una pregunta en este caso. Si la fiscal decide formalizar o solicitar la formalización de cuatro funcionarios policiales, y los funcionarios policiales argumentan de que el fiscal a cargo del caso estaba al tanto de esto, ¿por qué la fiscal no solicitó la formalización de su fiscal? Ahí me surge una duda, insisto, solo de lo que yo he escuchado en la audiencia de formalización, que son los documentos oficiales. Y yo te preguntaba, además, tú conoces como pocas personas, por los cargos que han desempeñado, la estructura, la orgánica, y cómo funcionan además las distintas instituciones, ¿hasta qué punto están bien diseñadas para poder repeler el que permea el narcotráfico, las policías, las fiscalías? Mira, ha habido esfuerzos importantes, creo que en la fiscalía han hecho esfuerzos importantes, creo que en el Carabineros hay investigaciones. Pero todavía hay temas pendientes. Por ejemplo, un poco lo que decía en la nota, ¿no? No es posible que el gobierno esté dependiendo del informe de una de las policías que se encuentra, comillas, cuestionada. No digo la policía completa, pero algunos de sus miembros. Aquí debió, por ejemplo, el sistema de inteligencia, debió alertar esta situación. Y es un tema que conversamos en la anterior vez que estuvimos acá en este panel, cuando yo planteaba que se requiere de un sistema de inteligencia que sea dependiente del gobierno de turno y que no dependa necesariamente de las policías. Porque nunca el sistema de inteligencia va a poder alertar de eventuales situaciones ilícitos dentro de las policías si las fuentes de información del sistema son las de las policías, ¿no? En consecuencia se requiere también algún grado de, no digo autonomía, pero de fuentes también de otra naturaleza que le permitan alertar al gobierno de este tipo de situaciones. Ahí hay una falencia de diseño del sistema que es preocupante. Fernando Lírez. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Fernando. ¿Tú quieres que haya una especie de intocables? Un grupo distinto. No, 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 para nada. Bueno, mira, a mí me llegaron, y no voy a dar las fuentes, totalmente unos documentos, de gente vinculada a estas cosas, donde se reconoce abiertamente que hubo algunos quebrantamientos de la ley y se me dio la explicación, con documentos, con datos, de que a partir de cierto momento cuando se lucha, cuando un organismo policial cualquiera lucha contra una industria como es el narcotráfico, no un cocotero o dos, sino que una maquinaria que produce mucho dinero, que tiene un aparato armado y todo, submarinos, aviones, de todo, se produce una interpenetración. No en el sentido de que, como se entiende un poco simplísticamente, aunque a veces ocurre de que el narcotráfico instrumentaliza completamente un conjunto de personas y las pone a su servicio. Eso pasó mucho en Colombia, por cierto. Jueces, policía, que de frentón operan para el narcotráfico. Eso es un cartel, de hecho. Claro. Eso solamente se llama cartel cuando están involucrados. Pero esa es una forma de penetración. Pero hay otra en que es más difusa, más ambigua, si tú quieres, más vaga y más complicada a definir y con muchos matices donde, precisamente para llevar a cabo su labor, las policías se ven poco a poco involucrados en operaciones tales como, por ejemplo, proteger a un delincuente para obtener información más importante que lo que podía haber hecho ese delincuente o llevar a cabo una operación para pillar una operación más grande. Y, naturalmente, en el medio de estas operaciones, de quién es el último que las sabe o de contrainteligencia, puede ocurrir que de pronto se pierde ese objetivo también y de frentón te instrumentaliza. A mí se me dijo esta información de que era eso exactamente lo que estaba ocurriendo, que el fenómeno del tránsito y el tráfico de drogas en el norte es tan enorme por estos pasos que dices tú, por estos países fronterizos, que si las policías actuaran conforme a la ley, estrictamente, si jamás se usara a un delincuente como informante, si jamás se dejara entrar a un cargamento para después pillar uno más grande y todo ese tipo de situaciones, si se hiciera eso, no se podría combatir el narcotráfico. Estoy aquí simplemente dando los argumentos que recibí y que, en cierto sentido, a mí, yo no estoy aquí evaluando si hubo o no hubo, porque eso tiene que investigarse, dolo en el sentido de que los tipos simplemente están formando parte del negocio. Pero estoy diciendo que existe esa otra alternativa. Y yo creo que tú, como hombre que trabajaste en esta materia, sabes, y de hecho las policías normalmente hacen eso, tener informante, porque lo contrario no se puede operar con éxito. Yo coincido contigo, Fernando, la lucha contra el narcotráfico no es la lucha contra la delincuencia común. Y, por tanto, se requiere dotar a las policías, no solo del equipamiento, sino de las facultades, para poder, justamente, penetrar esas organizaciones criminales y desarticularlas. Pero hoy día la ley de drogas contempla un conjunto de facultades. Contempla la posibilidad del agente encubierto, la entrega controlada, la figura del informante. Y están contempladas. Si el problema es que aquí lo que hay es que, justamente, la institución, que es la encargada de decirle a la policía, que autoriza a ese informante esa entrega controlada o esa nación compensada, dice que no lo hizo. Y eso es lo delicado, porque la fiscalía está diciendo, cuidado, estos señores, estos oficiales o sus oficiales carabineros, operaron sin la autorización de quien el ordenamiento jurídico le faculta para hacerlo. Porque es evidente que se requieren facultades para penetrar en el narcotráfico y que muchas veces se puede producir una solución. Parece que me expliqué mal. El argumento que se me da es que, sí, pues existen todas esas cosas. Pero en estas guerras tan confusas y donde corre tanto dinero y donde también... Puede producirse... Claro, entonces, de pronto una gente, pongamos una policía, que está siguiendo una pista, que quiere desarticular una operación, teme que las personas concretas que operan en esa otra institución, que a lo mejor tiene que tocar el botón verde, están ellas a su vez. Entonces, se dan... Por eso te decía, es un tema bien confuso, muy delicado. Por eso creo yo que no hay que sacar conclusiones apresuradas en este caso. Porque esto puede haber un vuelco a cualquier minuto, porque vamos a ir conociendo información tras información, minuto a minuto. Aquí lo que se requiere, primero, es dilucidar si efectivamente los funcionarios policiales operaron en Chile y en Bolivia, que es el caso que está hoy día siendo investigado, con facultades o sin facultades o sin conocimiento del fiscal que llevaba el caso. Por eso, extraño, yo hacía mención a esto, de que la fiscal regional cuando haya solicitado la formalización de las funciones policiales no haya dicho nada respecto de su fiscal. Algo hay ahí que todavía no se conoce, y como dicen ustedes, es una especie de noticia en desarrollo. Pero ciertamente uno tiene que sacar lecciones. Y uno tiene que revisar la ley de drogas. Y hay que revisar, por ejemplo, las normas que hoy día establece en la reforma progresal penal de la relación que existe entre fiscales y funcionarios policiales. Porque algo se está produciendo que probablemente no está dando buen resultado. Y hay que sacar lecciones de eso. Y en segundo lugar, en materia de inteligencia, mi percepción es que no tenemos hoy día un nivel de inteligencia adecuado a la realidad y a la evolución que ha tenido lo que se llama el narcotráfico, el terrorismo y las amenazas emergentes. Creo que ahí se requiere mayor nivel de sofisticación de nuestro aparato de inteligencia, como que tiene cualquier Estado. ¿Cuál es la amenaza emergente, Felipe? Bueno, hay amenazas emergentes que yo diría que, a ver, por ejemplo, cuando uno observa que hoy día hay tráfico de capitales o trata de personas de diferentes países, y los países son utilizados como plataforma solo de, incluso, tráfico de menores, bueno, hay una amenaza emergente que hoy día está en nuestro continente, muy presente, de hecho, ha sido un tema muy delicado, el crimen organizado, que hoy día utiliza territorios de manera aislada en algunos casos, pero en otros casos ubica cuáles son los mejores territorios. No nos olvidemos que Chile tiene una muy buena imagen internacional desde el punto de vista de su comercio marítimo. Eso llevó a que en algún minuto las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas prefirieron a Chile como país de envío de drogas hacia otros continentes a través de la vía marítima y obligó al gobierno de la época y a las autoridades marítimas a adoptar un conjunto de medidas que permitieron reducir eso. ¿Se fija? Oye, hay algo que a mí me llama la atención en esto que acaba de revelarse y que, de alguna forma, se asocia con el Plan Frontera Norte, que es un plan enorme, gigante, clave, porque tenemos frontera con países que son productores de droga y que, en el lado de las adquisiciones, está cuestionado por una investigación y una resolución que no sé cuándo va a salir o si se ha salido todavía y que tiene que ver con adquisiciones de equipos para el Plan Frontera Norte. Y ahora aparecen los carabineros manchados por una situación que todavía no está total y absolutamente dilucidada, como tú dices, y puede perfectamente provocar huelco, pero que también afecta al mismo plan. Entonces, uno puede pensar montones de cosas. Puede pensar aquí, ¿hay algo, filtraciones específicas que quieran afectar el Plan Frontera Norte en sí o hay cosas que fallan desde el punto de vista político del plan y desde el punto de vista institucional también del plan? Mira, a ver... O sea, si el plan mismo está en crisis o estos son problemas totalmente no relacionados. A ver, yo creo que los planes deben ser evaluados por su eficacia. Yo estaba mirando las cifras y, la verdad, voy a referir a las cifras que me entregó la PDI, el carabinero y aduanas, son cifras oficiales, no son cifras mías, digamos. Y la verdad es que, cuando uno observa, por ejemplo, que en Arica y Perinacota hemos tenido este año, 2013, un 9% menos de procedimientos policiales, un 8% menos de detenidos, un 81% menos de decomiso de cocaína, un 10% menos de decomiso de pasta base, pero un aumento de más de 1.100% de decomiso de marihuana, uno dice, bueno, tenemos un problema. Porque han ido bajando los detenidos, los procedimientos, en materia de cocaína, pasta base, y eso es un problema. Pero aumentó el de marihuana. Ahora, cuando yo veo las cifras de decomiso de marihuana, que es más 1.174%, coincide específicamente, dice, 1.220 kilos más que el año pasado, que son exactamente los que están cuestionados en estos dos procedimientos que dice la Fiscalía. Entonces, me preocupa, me preocupa, que de pronto se puedan poner incentivos perversos. Es decir, presionar a las instituciones policiales para aumentar sus niveles de decomiso a cualquier costo. Cuidado con eso. Lo conversamos aquí mismo hace un tiempo atrás, a propósito de la delincuencia común, cuando este gobierno le empezó a poner metas de bajar las denuncias a las comisarías. Y yo dije, cuidado, lo que va a ocurrir es un incentivo perverso. Va a ser mejor comisario el que tenga menos denuncias. Y, por tanto, el incentivo, ¿dónde va a estar? El que no se adopten las denuncias. Y delito que no se denuncia, es delito que no se investiga. Entonces, creo que ahí hay que hacer un acomodo. Pero yo no trataría de sacar una pequeña ventaja política respecto al plan Frontera Norte. Mi percepción es que nosotros necesitamos, como país, como Estado, más allá del gobierno de turno, reforzar nuestra frontera en materia de control de drogas. Y no me refiero solo a la Frontera Norte. Creo que también tenemos un problema en el paso libertadores con el ingreso de marihuana proveniente del Paraguay, que es otro tema que también es delicado. Felipe, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad pública fue trascendental, a mi modo de ver, el año 2009 para la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. Él puso el concepto de la puerta giratoria. En ese entonces, los canales de televisión que transmitíamos situaciones policiales eran hiperaplaudidas. esas manifestaciones de asaltos permanentemente, asaltos a cajeros automáticos y todo, en ese entonces, decían oye, miren pues, si se ve todos los días en la televisión. Hoy día, mostrar exactamente lo mismo es una muestra de chaqueteo, una muestra de mala fe. Pero el punto es que la nueva mayoría, que sacó una ventaja muy grande en términos parlamentarios y que va con Michelle Bachelet a la segunda vuelta, no tiene colocado dentro de sus prioridades el tema de la seguridad pública, el tema de la delincuencia. Su primera prioridad, ha dicho, son las tres que han mencionado, reforma tributaria, reforma educacional, nueva constitución y el tema de la seguridad pública que aparece en todas partes aparentemente como número uno, por lo menos esta coalición que pretende ser gobierno de nuevo, no lo tiene colocado en alta relevancia. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, respecto de la llegada del actual presidente y su campaña en materia de lucha contra la delincuencia, los eslogan que se utilizaron. Yo creo que hoy día están pagando el costo de haber sido bastante irresponsables y haber creado falsas expectativas. No hay ni un gobierno que se precie de serio que pueda comprometer que va a terminar con la delincuencia porque es un fenómeno mucho más profundo que solo el control. Primer punto. Y hoy día si hay un tema que desacredita la actual autoridad justamente son esas promesas que al final se traducen en que los indicadores delictuales no los están acompañando y la gente siente hoy día más temor que el que sentía hace un año y eso lo revelan las estadísticas. Y respecto a los segundos, bueno, la franja de la segunda vuelta comenzó hoy día. Y hoy el capítulo de la presidenta Bachelet fue dedicado al tema seguridad. Hoy hablábamos sobre la necesidad de fortalecer la seguridad pública. Pero ya no solo desde la perspectiva del aumento de carabineros que se van a aumentar 6.000 carabineros, más de 2.000 detectives que se requiere aumentar la votación para la persecución. Mejorar la carrera funcionaria de los funcionarios y de los fiscales que es muy importante, son los que persiguen los delitos. Pero además también, lo que ha dicho hoy día, a mí por la franja, es que se requiere aumentar la inteligencia desde el punto de vista del trabajo a través, por ejemplo, de políticas en materia de prevención situacional, prevención escolar. Tenemos que hacernos cargo de que el sistema de responsabilidad penal adolescente no está evitando que nuevos jóvenes ingresen a la carrera del delito. Tenemos que hacernos cargo de que ahí tenemos un problema. Y eso no se soluciona con más carabineros o con más cárceles. Eso se soluciona con política social focalizada, con educación principalmente, y con prevención social. Y yo creo que ahí van a apuntar nuestros nichos principales. Ser capaces de combinar la prevención, por un lado, el control, la persecución, pero también la rehabilitación, que es fundamental a la hora, sobre todo, de los delitos que son centralizados por el consumo de drogas. Felipe, quiero entrar a las materias más políticas de un eventual gobierno de Michel Bachelet. Si eso ocurre... Hay dos sectores en la nueva mayoría. Dos sectores que están claramente, si uno los mira desde lejos, están claramente diferenciados. Uno podría decir que son sectores más de centro, más moderados, más de continuidad en lo que fue la concertación. Más de, no solo continuidad, para que no se ofendan, vamos a decir, no, queremos más cambios, reformas. Y hay otros que son más, en buen chileno, más pasados para la punta, para que se entiendan. Tampoco digo, no es peyorativo, sino que reformas mucho más profundas, casi refundacionales. Y no sé si me equivoco, pero yo te ubico a ti más en el centro, más en los que van a estar bregando por reformas, potentes probablemente, pero, bueno, cilantro, pero no tanto. Me gustaría saber cómo se va a dar esa pugna política, una pugna en el buen sentido de la palabra, para, por ejemplo, los que quieran una asamblea constituyente. Tú no estás en favor de una asamblea constituyente en primer orden, ¿no? Por lo que sabió. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú decías focalizar el gasto social o el gasto. Hay una reforma tributaria que probablemente se va a dar, porque incluso estaba el Imbatei, ha hablado de reforma tributaria, en que, por ejemplo, esto es la focalización. Aquí si va a haber 3.000 millones de dólares para educación, no se vaya a las universidades, que son los que más demandan, sino que todos los expertos te dirán que las necesidades están en preescolar, en los primeros años de enseñanza, en la mejor carrera funcionaria o mejor carrera docente, en mejores condiciones de trabajo para los profesores, que en los profesores y en los primeros años de educación están los problemas de educación, o ahí se van a hacer los grandes cambios. No en gratuidad, que a lo mejor el día de mañana podrá ser. Es decir, focalizar bien. ¿Cómo contener, cómo va a ser esa tensión entre los dos sectores de la nueva mayoría? Yo creo que van a haber menos tensiones de las que algunos aventuran, digamos. Primero porque tenemos un programa en materia de educación, por ejemplo, que hemos acordado entre el ADC hasta el PC, y por tanto a la amplia gama que hoy día nos compone la nueva mayoría. En segundo lugar, mi percepción es que nosotros vamos a tener un gobierno que efectivamente va a hacer reformas importantes. Este no es un quinto gobierno de la concertación, porque así ha sido planteado. Este es un gobierno de la nueva mayoría que tiene algunos aspectos muy relevantes. Por ejemplo, tú hablabas en materia de educación. Nosotros tenemos que hacer una reforma a la educación que apunta, en primer lugar, a garantizar la educación preescolar, para que mayor cantidad de mujeres, por ejemplo, que son mamás solteras o mamás... Acá va a salir el elito de obligaciones. Está bien. Una cosa es que se contemple la obligación, y otra cosa muy distinta es que se garantice ese derecho para efectos de confinanciamiento. Entonces se haga cumplir. Y eso va a permitir la incorporación masiva de mujeres al mundo laboral, particularmente en el sector rural, que es donde más pobreza existe en esta materia, porque no hay quien cuide a los menores de edad. Y uno lo ve en las provincias de Ñuble y Bío Bío. En segundo lugar, el cambio de la concepción en materia del derecho a la educación. Michel Pérez planteaba la necesidad de avanzar hacia la educación universal y gratuita. Y eso es muy relevante. Y tiene que ver con una concepción distinta de la educación. No aceptar que la educación sea hoy día un bien de consumo, sino garantizarle a todos los jóvenes de este país el derecho de acceso a la educación para evitar que las familias sigan sobreendeudándose, para poder financiar un elemento que es básico para el desarrollo como es la educación. Pero, un momento, el punto de vista del endeudamiento bajó ya del 5,8%, cae al 2%. Entonces el endeudamiento, y además que... Sí, pero... No, dale, no, pues si quiere... Sí. ¿Qué pasa, hombre? No sé, pero no se puede leer. No sé. Dale, dale. Yo veo aquí dos... No, no, no. No, no, no. Oye, ¿crees que te quería interrumpir? No, 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 no. No, 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 no. No, y en segundo lugar, nosotros necesitamos para poder financiar una reforma a la educación, una reforma tributaria. Y eso es tremendamente relevante, y aquí hay que decirlo con toda su letra, una reforma tributaria que sea pro crecimiento, pro inversión, pero que también establezca cierto equilibrio entre quienes ganan más y quienes pagan más. Hoy día, cuando uno hace un ranking, claramente no es lo mismo el que gana más respecto al que paga más. Ahí tenemos un serio problema también de ilusión del punto de vista tributario que hay que enfrentar con buena forma. Y en tercer aspecto, yo diría que, y es un punto que quizás es muy relevante, es el que tiene que ver con la nueva constitución. Hoy día la constitución chilena no da cuenta de la realidad del país. Creo que aquí mismo conversamos el mismo tema, ¿no? Yo incluso les cité, creo que... O sea, si hay algo que se ha conversado en todas partes, ha sido de esto, digamos. O sea, Giovanni Sartori dice, un politólogo italiano dice, que las constituciones son trajes a la medida de los países y de la sociedad. Y la verdad es que si este fuera un traje, le quedaría una manga más corta o una pierna más larga, porque la verdad es que no da cuenta. Hoy día es una especie de camisa de fuerza que está generando un tremendo problema. Bueno, nosotros vamos a impulsar una profunda reforma a la constitución, algunos han llamado la nueva constitución. Lo importante es que esa nueva constitución, ojalá la derecha entienda que se requiere una nueva constitución para que este país avance en mayor gobernabilidad, mayor inclusión, que hoy día esta constitución no lo está permitiendo. Cuando uno ve los amarres que tenemos nosotros en la constitución, los altos cuoron para hacer modificaciones, transforman a la institucionalidad, al parlamento, a la institucionalidad democrática en una institucionalidad que le cuesta moverse, porque si no haya grandes acuerdos, siguen hasta tu cubo. Y hoy día lo que se requiere justamente son reformas importantes, que el parlamento no está capacitado para entregarlas, sino hay reformas a la constitución, que es lo que yo creo que tenemos que impulsar. No me cabe ninguna duda que va a haber un sector de la derecha que finalmente va a sumarse a estos cambios en materia de reforma constitucional porque entienden que parte de la estabilidad del país depende también de un cambio institucional importante. El tema es cómo y hasta dónde son los cambios en tu nueva mayoría, en tu sector. La democracia es demasiado importante para dejársela simplemente a las mayorías. Eso no sé quién lo dijo, lo acabo de inventar. Felipe, escuchándote a ti a propósito de lo que te ha planteado Matías, da la sensación por un momento de que como que todo lo que va a pasar en este país y los conflictos, los que van a poder producirse, están encerrados dentro de lo que podríamos llamar la cúpula política que puede gobernar mañana, más los políticos de oposición que vayan a ver mañana y que dentro de ese mundo se van a dirimir los asuntos. Y pareciera olvidárselo que efectivamente, como tú mismo dijiste, hay muchas amenazas para este país y creo que una de ellas es una amenaza, como quieras entender la palabra, de que hay una mitad del país que no votó, que hay varios millones de jóvenes que no están en absoluto interesados en esta contienda electoral, que tapizan los muros en muchas partes con discursos bastante extremos y radicales, que detestan el modelo, que detestan la nueva mayoría, detestan a la alianza, detestan a Michelle Bachelet, detestan a todo el mundo, los consideran incluso al mundo adulto entero como una manga de traidores y de hipócritas. Se nos olvida también que fuera de eso existen grupos organizados, incluso con mano militar, en la Araucanía, que pretenden, como tú muy bien lo sabes, nada menos que generar una especie de nación, que generar un territorio autónomo, generar un Estado mapuche, cualquiera que sea el nombre que se le dé. De manera tal que me da la sensación que tú estás razonando como muchos políticos dentro de la burbuja, como que todo depende simplemente de la institucionalidad, de cómo vayan a guiar las cosas con la elección del 15 de diciembre. Y todo este país que está afuera, este mundo oscuro, del cual no sabemos muchos detalles, no sabemos exactamente qué están pensando esos millones de jóvenes, no sabemos qué están, qué van a organizar o qué van a hacer en las calles el día de mañana y que les va a salir a ustedes, si es que el gobierno, con mucha más fuerza de lo que hemos visto el 11 y el 2, con mucha más fuerza, porque van a salir a pasar la cuenta. Van a decirles, bueno, ustedes mismos dijeron que ahora sí vamos a hacer las cosas ya, pues, háganla. Entonces, no, hacer tan sencillo el asunto como se lo planteaba, como te lo planteó Matías, en el sentido de que aquí el problema es que si la democracia cristiana o que no sé, que a lo mejor no están realmente tan de acuerdo con la agenda, entonces tú dices sí, dices estamos de acuerdo, sí, a lo mejor, yo creo que no, no están tan de acuerdo, las palabras dan para mucho, cuando hay que interpretarlas empiezan los problemas. Pero además de eso, está todo ese mundo ajeno, marginal y grande. Aquí no se trata de diez picantes o de unos cuantos patipelados que andan pintando en los muros subgrafitis. Estamos hablando de una masa muy importante, sobre todo de la nueva generación, gente sub-25, llamamos así, que están absolutamente fuera y que son una cantidad incógnita, incluso en muchos sentidos. Y yo me pregunto, ¿cómo se las van a arreglar? Ustedes, si gobiernan, porque en una de esas ocurren cosas en este mundo, pero en fin, ¿cómo se las van a arreglar? Bueno, gobernar nunca ha sido fácil y menos aún en una sociedad... Te lo dije más algo más concreto que eso. No, 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 te lo digo por lo siguiente, porque primero gobernar nunca ha sido fácil, menos aún en un mundo donde hoy día cada día más se busca la inmediatez de cambios. Y eso es un problema porque la institucionalidad que tenemos no permite que haya cambios inmediatos y por tanto son cambios graduales que la institucionalidad tiene que ir reflexionando fuertemente. Quizás cuando tú hablas de que tenemos movimientos oscuros o anárquicos que andan dando vuelta ahí en este sub-mundo que no conocemos mucho, como dices tú, mi percepción es que hay mucho de resentimiento, mucho de enojo, de molestia con el sistema. Cuando hablan del sistema, da lo mismo quien sea, el gobierno, la autoridad, el que venga. El punto es cuáles son los puntos principales que ellos reclaman. El primer punto, yo creo que el tema de la marginalidad y la desesperanza que ven en la posibilidad de tener un futuro mejor para ellos, para sus familias o para sus hijos. Y eso tiene que ver con gasto social, tiene que ver con inversión, tiene que ver con educación. Y hay que hacerse cargo de eso. En segundo lugar, por ejemplo, molestia cuando se observa que el que no tiene plata va a ser atendido en salud en el mundo privado se muere. Y eso es un tremendo problema y hay una molesta, hay un enojo con eso y hay que hacer una reforma en esas materias. En materia de pensiones también hay un tremendo problema. Porque cuando uno ve un conjunto de gente ya no tan jovena que reclama con legítimo derecho porque 7 de cada 10 chilenos tienen una pensión inferior a 150 mil pesos a pesar de haber cotizado 30, 40 años. Es decir, dice, mira, aquí nos mintieron en la década del 80 y resulta que donde todo el gobierno de la concertación mantuvimos el sistema de la AFP y resulta que hoy día tenemos un problema, efectivamente tenemos un problema y hay que cambiarlo. Ahora, cuando hay una autoridad que tiene capacidad política de plantear estos temas y decir hay que hacer las modificaciones y por primera vez en 20 años tenemos una mayoría que nos permite o nos permitiría, digo yo, hacer reformas en este sentido, creo que se abre una luz de esperanza. Cuando se habla, por ejemplo, y yo veo el resentimiento y la molestia legítima y existe, por ejemplo, en lugares como en la provincia de Arauco que dicen, mira, están discutiendo en Santiago, se hacen la línea 5, 7, 9 o 10 del metro y resulta que, no sé, en Cabirolén no existe agua potable, no hay luz eléctrica. O sea, creo que también se requiere tener una mirada donde tengamos mayor equidad territorial, donde asumamos una realidad que tenemos territorios que son rezagados, que no es lo mismo gobernar para la región metropolitana que gobernar para territorios aislados, para territorios que tienen mala conectividad, para territorios que tienen escasos niveles de educación. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Mi percepción es que así uno va a poder lograr incorporar a estos actores que hoy día no quieren ser parte del sistema, por lo menos en la discusión. Creo que es importante. Y respecto del tema que planteas tú de la falta de participación electoral. Bueno, esto es una consecuencia del voto voluntario. Esto es una consecuencia del voto voluntario. Pero no nos perdamos. El actual presidente de la República, Sebastián Piñera, con voto obligatorio, fue elegido en segunda vuelta con 3.400.000 votos. Que probablemente no va a ser muy lejano a lo que obtenga la futura presidenta de la República a partir del día 15 de diciembre, con voto voluntario. Ojo con eso. Si uno ve, y Fernando tiene que hacer muy bien, las elecciones en Estados Unidos, entre el presidente John Kennedy y el presidente Barack Obama, ninguna elección presidencial logró más del 40% de participación. Esos son los únicos dos presidentes que han logrado que más del 40% de los ciudadanos norteamericanos con derecho a voto hayan ejercido su derecho. A pesar de un conjunto de mecanismos que facilitan la participación, incluso el voto a distancia. Aquí yo creo que el gobierno cometió un error, que es la falta de información en materia de elecciones y falta de recursos para traslado de localidades aisladas. Es un sentido porque, perdona, porque la gente piensa que ir a votar es como ir a votar aquí en la comuna de Providencia de Santiago. Pero cuando la comuna de Quilago tiene que desplazarse, no tengo idea, 40 minutos y tiene que pagar 1.500 pesos y de 1.500 pesos de vuelta, es otro tema. Yo lo único que creo que puede asegurarse de alguna manera es que cualquier cosa que venga en términos de propuestas de políticas públicas va a estar posibilitada por las mayorías que se tengan y por necesitarse menos votos de los que se necesitaba en años anteriores. Estoy hablando siempre bajo el supuesto de que gane la nueva mayoría. Y eso es una situación extraordinariamente delicada en política. Cuando a ti te faltan 10 votos para alcanzar la mayoría de algo, bueno, la excusa es que te falta demasiado. Cuando a ti te falta un voto para alcanzar una determinada situación y no lo consigue, eso te revierte necesariamente a ti. No al contumazo tosudo que decide no dar el voto por solamente ofrecerte una derrota. No, eso es un problema del negociador dominante. Y por lo tanto, la nueva mayoría tiene un desafío que es tremendamente más grande porque tiene que convencer en algunas cosas que considera que son tremendamente importantes, tiene que convencer a uno, dos o a tres, en algunos casos en el Senado, parlamentarios que son de la oposición, que vienen saliendo de un gobierno que esperan probablemente recuperarlo el año 2017 y que saben que no pueden regalar o ceder sus votos. Y por lo tanto, te pregunto, ¿cuáles son las estrategias de cooperación que se dan para conseguir este tipo de medidas? Te la cito nuevamente, la reforma tributaria, la reforma educacional, la nueva constitución que tienen por un calificado. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un tremendo esfuerzo, como tú bien dices, va a ser también resorte del equipo político del nuevo gobierno lograr aunar esfuerzos dentro de nuestra coalición para tenerlos a todos comillas ordenados, pero a su vez también para ir a conquistar aquellos votos que probablemente pueden ser el uno o dos que nos faltan para hacer las reformas más fundamentales. Y de ahí también, desde el Senado, habremos algunos que estaremos disponibles para buscar todos aquellos entendimientos que sienten naturalizar nuestro programa, nuestros compromisos, busquen a llegar el voto que nos signifique la mayoría. Aquí vamos a ver la capacidad de articulación que tenemos nosotros para lograr esta mayoría, que es fundamental. Creo yo que ahí hay un punto fundamental. Ahora, cuando uno conversa con algunos parlamentarios electos, yo creo que tenemos, que no son de la nueva mayoría, yo creo que tenemos puntos de coincidencia en algunos temas. Cuando uno conversa, por ejemplo, con Manuel José Osandón y plantea que en materia de educación hay que hacer un conjunto de reformas porque su experiencia de alcalde en una comuna populosa le permite tener una visión menos ideologizada y más práctica de lo que está ocurriendo y que tenemos que hacer una reforma importante en la desmunicipalización, yo creo que vamos a contar con el apoyo de él. O por ejemplo, cuando uno conversa también, por ejemplo, con Antonio Horvat respecto al tema de la descentralización, creo que también hay un voto en el cual nosotros podemos contar para ir mejorando los niveles de descentralización y entrega de facultades no solo a los gobiernos regionales, sino también a los municipios. O sea, creo que tenemos que hacer eso, pero la responsabilidad principal, como tú bien señalas, Fernando, ya no va a estar en poder decir, mire, hemos tenido el veto de la derecha. Las responsabilidades van a estar en nosotros, en la capacidad de articulación y de orden que tengamos internamente en nuestra coalición. Felipe Herbóez, senador electo por la región del Bío Bío Cordillera, Arauco, Bío Bío y Bío Bío Nubla región ese es el anuncio que tiene se la vamos a cobrar la persona que esté aquí Felipe Herbóez, muchas gracias por estar aquí pausa y volvemos